Oración de la mañana Buenos días, amado Dios, Padre de bondad, te saludo con amor en este nuevo día que me regalas. Me acerco a ti en esta mañana para darte las gracias por la dicha de despertar una vez más. Gracias, Dios mío, porque puedo ver el sol nuevamente, porque me abrigas con un nuevo amanecer. Infinitas gracias, Padre de bondad, por el alimento que pones sobre mi mesa todos los días, por el techo que me cubre y me protege por las noches. Gracias, Señor, porque tu hermosa creación me recuerda el inmenso amor que tienes por nosotros. Gracias, porque tu presencia envuelve mi vida desde que mis ojos se abren para iniciar este nuevo día. Te pido perdón, amado Dios, por las veces en que te he fallado y te he ofendido. Me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Hoy quiero ser mejor que ayer, mi Dios. Me has dado una nueva oportunidad de iniciar un día más. Quiero tratar con amor a mi prójimo, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todas las personas que encuentre hoy en el camino y en todas las actividades que realizaré en este hermoso día. Permíteme, Señor, irradiar tu amor, tu bondad, tu paz, ayudar a quien lo necesite, dar abrazos sinceros, palabras de aliento, ser luz en la vida de quienes me rodean. Toma mi corazón, Señor, y permíteme cada día ser más dócil, más humilde, más amable. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Gracias, Señor, mi amado Jesús, por este nuevo día. Tú conoces mis planes, mis sueños, todo lo que anhela mi corazón. Por eso en esta mañana, todo lo pongo en tus manos, porque sólo tú sabes lo que es mejor para mí. Y así como lo dices en tu palabra en Jeremías 29.11, Sé que para mí tienes planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza. Jesús, en ti confío. Dame, Señor, la gracia de mantener siempre mi confianza puesta en ti. Fortalece mi fe, renueva mi esperanza, reaviva mi capacidad de amar. Que mis ojos aprendan a ver como tú ves, y mi corazón ame como tú, siempre y a todos por igual. Gracias, Señor, por este hermoso momento que me regalas, para encontrarme contigo en esta mañana. Inicio mi día en paz, en tu santa presencia, y con la confianza de que tú vas conmigo. Te pido, Señor, que cuides de mis familiares y amigos. Envíanos a todos tu bendición. Te pido, mi Señor, que en este día me acompañes en todas las actividades que tengo planeadas, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Protégeme, Señor, de cualquier peligro, accidente, de toda maldad. Aleja de mi lado y de mi familia, a las personas que no quieran el bien para nosotros. Líbranos de cualquier cosa que quiera hacernos daño. Destruye todo lo que nos aparta de ti. Todo aquello que quiera arruinar los planes de bienestar que tú tienes para nosotros en este hermoso día. Señor, sin importar las circunstancias, por favor, ayúdame a salir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar en tu tiempo que es perfecto. Recuérdame cada día que tú no me das cargas que yo no pueda soportar. Porque donde terminan mis fuerzas, justo ahí empiezan las tuyas. Gracias, mi amado Dios, porque en este día tú me bendices, me prosperas en todas las áreas de mi vida, me brindas tu ayuda y tu divina protección. Envía, Señor, a tus santos arcángeles a custodiar mi camino en este día. Y que el precioso manto de nuestra Virgen Santa María nos cubra y nos llene de paz. Que todo lo que haga hoy, mañana y siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.